El judicial y el ejecutivo tenemos que tener un sistema de rendición de cuentas que verdaderamente nos presente ante la sociedad y que sea la sociedad la que esté evaluando todas las acciones, todo el programa y el uso de los recursos federales. 55 millones de mexicanos no se exigen ser responsables y dar cuentas al pueblo de México con acciones precisas.